Cuando te pido un beso me lo niegas No te hago caso y vienes junto a mi No se cual es tu carta ni a que juegas Ni lo que pasa dentro de ti Me das sin darme cuenta un buen pellizco Me dices que tu amor ya se enfrió Y basta solamente una caricia Para que digas hazme el amor Estamos hechos con igual manera Si no hay manera quizá es mejor Arena Me das una de cal y otra de arena Si no estás tú me muero como el pez muere en la arena Yo solo soy la ola y tú eres la marea Te llevo como novia de la mano Y miro de reojo a otra mujer Tú eres prisionera, yo el soldado Y te castigo, lo sé muy bien Me das un beso y me siento profano Me dejas motas en el pantalón Si llego a casa pronto y no te encuentro Me hace sentirme como un ladrón Estamos hechos con igual manera Si no hay manera Si no hay manera quizá es mejor Arena Me das una de cal y otra de arena Si no estás tú me muero como el pez muere en la arena Yo solo soy la ola y tú eres la marea Arena Me das una de cal y otra de arena Si no estás tú me muero como el pez muere en la arena Yo solo soy la ola y tú eres la marea Arena